Muy buenas tardes para todos, la verdad que para nosotros es un honor y un placer gracias a Forbes por esta invitación a la Cámara de Comercio, estar parados en una tarima compartiendo espacios con tan grandes emprendedores, empresarios, empresarias, líderes y expertos en tan diversas áreas. Entonces, pues básicamente hoy nos vamos a gastar estos 15 minutos hablando un poco acerca de no datos que ya obviamente los expertos en la materia vinieron a darnos, sino en conceptos, en insights de corto plazo, en tendencias de mediano plazo y en futuro, para que podamos poner sobre la mesa y llevar a conversación con nuestros equipos de trabajo en nuestras empresas. Entonces, pues básicamente hoy el llamado es a tomar acción, porque más se pierde por indecisión que por no tomar acción y debemos tener equipos que no le tengan miedo al fracaso. Porque saborear el éxito evitando el fracaso es un imposible, así que debe existir la confianza en nuestras compañías para poder acelerar ese crecimiento y poder tomar decisiones que nos lleven a poder testear nuevas ideas y poder innovar. Entonces, en ese sentido, quiero empezar por dar un entendimiento de cuáles son las categorías o tendencias que van a marcar, digamos, la evolución de los mercados en el corto y en el mediano plazo. Básicamente lo que tenemos que estar pendiente nosotros es de conocer cuál es el ambiente sociocultural en donde se está moviendo nuestro consumidor o el que está comprando o usando nuestro producto o servicio, de estar pendiente de la evolución tecnológica y cómo la vamos a utilizar a favor para que podamos desarrollar nuestras compañías, poder lograr estar pendiente de qué pasa a nivel económico y con las políticas y las fuerzas macro que están sucediendo para que en ellas nos podamos focalizar y generar objetivos realistas sobre la mesa, poder entender cuáles son las principales tendencias de sostenibilidad medioambiental y cuáles son las principales ejecuciones que se están dando, entender qué políticas económicas y qué políticas de gobierno se están creando, donde muchas veces los empresarios no tenemos mucha injerencia, pero realmente ahí podemos, digamos, entender qué es lo que está sucediendo y entender qué entiende el consumidor o el comprador por bienestar, para que yo pueda llegarle a ese consumidor en esa nueva delegación de conciencia y de búsqueda de propósito que las personas tienen. Entonces, en ese sentido, nosotros desde Cantar y yo personalmente creo que el crecimiento no ha desaparecido, lo que pasa es que el mundo está cambiando muy rápidamente y nuestras compañías no estaban configuradas para ganar en esa evolución tan veloz que está dando la tecnología y las nuevas posibilidades que se están dando. Entonces, nosotros pensamos que el crecimiento se ha cambiado a lugares incómodos y por qué hablamos de lugares incómodos. Hablamos de lugares incómodos básicamente porque estamos teniendo que movernos de nuestra zona de confort, que suena un poco cliché, pero en realidad sí es movernos de nuestra zona de confort porque estamos teniendo nuevos tipos de competidores que están saliendo todos los días, nuevos estilos de vida y de demanda y fuerzas macro que están impactando sobre nuestros negocios y nos están llevando a pensar a que las oportunidades de crecimiento no están más en el lugar donde veníamos nosotros desarrollando nuestras empresas, sino que empiezan a existir en lugares en los que tenemos que empezar a conocer y a invertir tiempo y recursos para poder adaptarnos a ellas. Entonces, en ese sentido, esos lugares incómodos, a mí me gusta mucho este concepto de Simon Sinek porque él tiene un concepto en el cual pone a los negocios como juegos infinitos. El juego de los negocios y de los mercados y que muchos de los que están acá evidentemente son empresarios, no es un juego finito. Esto no es un partido de fútbol que tiene jugadores que ya conocemos, dura 90 minutos, tiene unas reglas definidas y el partido se acabó. Lo que habla Simon Sinek es que el juego de los negocios y los mercados es un juego infinito en el cual van a seguir viniendo jugadores que conocemos y que desconocemos, en el cual las reglas van a seguir cambiando y que el objetivo de este juego es mantenernos en el juego y perpetuarnos sin pensar en el largo plazo. Porque muchas veces vienen mis clientes y me dicen Juan, tengo una coyuntura específica y una caída de mis ventas y yo le digo muéstrame su data histórica y qué ha venido pasando a través del tiempo y resulta que el piso de ventas en donde están hoy por el cual están muy preocupados está mucho más alto de lo que veíamos en un proceso que ha venido de crecimiento desde los últimos cinco años. Entonces le digo, ok, usted juega para perpetuarse en el mercado o para responder y dar timonazos a lo que su competencia hace cada vez, digamos que ellos toman una decisión como si ellos fueran los que tuvieran la razón. Entonces nos olvidamos un poco de la visión por cumplir un objetivo del muy corto plazo. Entonces en ese sentido, básicamente, el objetivo del juego es entender los insights y la información que tenemos disponible y numérica para poder tomar decisiones del corto plazo. Poder adaptarnos a las tendencias de uno a tres años para ver cómo mi negocio se va a moldear en ese sentido y cómo puedo yo empezar a pensar en el futuro poniéndome unos plazos de cinco a diez años para que mis compañías puedan participar de ese juego. Y en ese sentido, ¿dónde ponemos nosotros las diferentes generaciones que existen hoy en día en este juego de insights, tendencias y futuro? Básicamente, si pensamos en los insights y en las tendencias, estaríamos pensando en las generaciones X y la generación millennial, que va a ser la próxima que tenga mayor poder adquisitivo. Y si estamos pensando en el futuro, estamos pensando en las generaciones más pequeñas, que son las personas que tienen hoy doce años o menos y hasta veintiséis, que son las generaciones Z y las generaciones Alpha. Entonces, en ese sentido, la invitación es hacernos unas preguntas que básicamente serán, primero, ¿de dónde vendrán mis competidores en el futuro? ¿Cómo se va a reacomodar mi negocio ante esa venida de nuevos competidores que yo hoy no estoy viendo? Si mi mercado ya llegó a un límite o realmente no es un límite el que estoy viendo, sino que me puedo mover en otro mercado y poder explorar nuevas oportunidades. Y si estoy apostándole a la innovación para poder mantenerme en este juego. Entonces, empezando por los insights, aquí hay algunas, alguna información y algunos insights que nos dan posibilidades de poder sentarnos con nuestros equipos en la mesa, poder discutirlos, pero recuerden que no podemos ser buenos en todo. Debemos enfocarnos en lo que nuestra compañía es muy buena haciendo y en el resto, en donde no somos tan buenos haciéndolo, mirar en el mediano y en el largo plazo cómo lo puedo desarrollar. Entonces, básicamente hemos pasado de un modelo de compras o de servicios monocanal o unidireccional a un modelo de compras multicanal en el cual yo tengo que primero que todo mantener una comunicación clara y efectiva y mantener mi mensaje a través de todas las líneas de comunicación que yo estoy teniendo con mi consumidor o mi comprador. El tema de gestión de envíos y devoluciones, pues evidentemente se vuelve una coyuntura porque el tema logístico y de distribución me está exigiendo que cada vez yo tenga que ser mucho más eficiente y llegar mucho más rápido al comprador o al usuario de mi producto. Toda la gestión de PQR es en el cual el comprador o el consumidor está esperando que me respondan en el menor tiempo posible. La digitalización, automatización de pagos y sobre todo la facilidad que está habiendo para poder acceder a crédito y la inclusión financiera de un sector grande de la economía que no tenía acceso a crédito se está dando y eso debemos aprovecharlo. Hay un tema que le llamamos super conveniencia y es la proximidad y la conveniencia al desembolso que yo estoy esperando pagar y cómo me voy a adaptar yo a ello. Estamos viendo alianzas entre compañías ya sea por adquisiciones o por alianzas para poder seguir compitiendo y poder adquirir conocimiento unas de otras, modelos de suscripción en el cual las personas ya no quieren ir a comprar sino que les llegue de manera automática y evidentemente una evolución en el consumo masivo en cuanto a los discounters y las marcas propias pues que nos van a poner a pensar distinto. Entonces en ese sentido es un poco paradójico que en un momento coyuntural y que no está habiendo mucho crecimiento pues hablemos de inversión pero es que si no invertimos y no entendemos este juego como un juego de perpetuarnos en el largo plazo pues va a ser contraproducente no participar del mercado y hay ser formas de jugar en este contexto actual. Primero que todo multiplicar la oferta y eso significa diversificar y renovar portafolio que muchas compañías hoy lo están haciendo. Ser muy transparentes con la oferta de valor y eso que significa entregar lo que prometo. Si tú estás entregando experiencia, calidad, proximidad, precio, sea lo que estés prometiendo, entrégalo porque el comprador y el usuario lo van a entender. Enfocarnos en nuestro diferencial y es no caer en la trampa de querer comunicar todos nuestros beneficios porque la capacidad cognitiva del ser humano está disminuyéndose porque cada vez hay menos tiempo y más información y en ese sentido hay que comunicar el diferencial mío. Poder segmentar el mercado y entender en qué mercado yo quiero participar, reconocer los clientes que no compran mi marca pero sí la categoría en la que yo juego es muy importante. Muchas veces empezamos a pensar que quisiera mi comprador diferente pero no me enfoco en lo que el que no me ha llegado a comprar, que está comprando mis competidores, que está comprando y pues ofertas para los distintos niveles de desembolso. En cuanto a tendencias que estamos viendo, evidentemente automatización e inteligencia artificial. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial y la automatización para simplificar procesos? ¿Procesos de qué? De distribución, de logística, administrativos, de ventas, etcétera, en el cual vamos a poder utilizar esos procesos. El segundo, ventas predictivas y sistemas de pago que eviten las fricciones para que la venta se pueda dar de manera mucho más fluida, por así decirlo. Un tema de personalización y es cómo las compañías están utilizando sus datos y el histórico de ventas de sus clientes para poder personalizar y entregar al cliente lo que él está interesado en comprar basado en su historial. Tiendas experienciales, no es que las tiendas físicas vayan a desaparecer, lo que pasa es que las tiendas están migrando a ser destinos de entretenimiento y aplicando pues muchas entre varias, realidad virtual aumentada para poder generar destinos de entretenimiento. Logística de última milla, en la cual hoy hay muchas startups trabajando también para poder lograr integrar la distribución y la logística al interior de las ciudades para en las zonas urbanas aprovechar mejor y disminuir los tiempos de entrega. Apps de abastecimiento predictivo, entonces ya no van a existir más, el camión distribuidor físico que va con sus vendedores tienda a tienda ofreciendo el producto, sino que en la China y en la India y eso ya en Colombia está sucediendo, el tendero y el dueño del retail tradicional se va a ver enfrentado a pedir sus productos por una aplicación que además le va a enseñar cuáles son los productos que más están rotando y para eso pues ahí hay algunos ejemplos de marcas que lo están haciendo hoy en día. Y evidentemente un tema de evolución en la educación, nuevas formas de aprender, sobre todo muy técnicas en procesos digamos que apoyan mucho la tecnología y que le están llegando a la base de la pirámide, porque la base de la pirámide en Colombia, que es el Estrato 1 y 2, representa el 53% de los hogares en Colombia. En cuanto a temas, digamos de tendencias, ¿qué deberíamos respondernos hoy en día? Básicamente estas cuatro cosas. Primero, si mi portafolio está pensado para jugar en nuevas categorías o más segmentos y cómo yo estoy aprovechando esas oportunidades. Segundo, si mi marca está entrando en nuevos momentos de consumo, en nuevos momentos de uso ante las nuevas necesidades que se están presentando. El tercero, si yo estoy presente en los canales de venta emergente, ya sean online o offline, donde está habiendo crecimiento de mis categorías, y si estoy comunicando de nuevas formas y si estoy innovando en las formas de comunicar con un mensaje claro. Y finalmente, ¿cómo pienso yo en innovación? Y no necesariamente pensar que innovación tiene que ver con desarrollo de producto. Sin innovación, ¿cómo yo llego a un nuevo target de consumo y que hoy no compra mi categoría o mi marca? ¿Cómo yo aprovecho una geografía en donde no soy fuerte? ¿Cómo yo aprovecho un canal de compra donde no he sabido cómo llegar? Entonces, estas preguntas muy importantes para poder entender cómo aplicarnos a esas tendencias. Y cuando estamos pensando en futuro, el futuro básicamente es tomar acciones en el presente para generar una disrupción del futuro. ¿Y cómo ha sido la historia del futuro? Es, antes equipos de mercadeo y ventas estaban al mando e incidían en las decisiones, después el consumidor empezó a estar al mando porque tenía la información suficiente para poder tomar decisiones, pero la nueva era del consumo, y creo que esto ya también suena, digamos, a repetitivo, pero serán los algoritmos. Si yo no estoy en el algoritmo de búsqueda del buscador o del chat en el que se esté buscando, porque ya no solo se habla de SEO, que es Search Engine Optimization, sino Chat Engine Optimization, y es que me encuentren en los modelos de búsqueda de los chats, pues evidentemente no van a encontrar mi marca ni el servicio o producto que yo estoy ofreciendo. Pero en ese sentido, invertir en tecnología no es tres cosas. Primero no es fácil, segundo no es rápido y tercero no es barato. No es fácil porque va a haber perfiles que saben y conocen que nosotros no conocíamos, que van a llegar a traer conocimiento a la compañía y vamos a tener que incluirlos dentro de nuestros equipos. No es rápido porque muchas veces no les han escuchado el concepto de web rooming y show rooming. La gente está buscando online y yendo a comprar a la tienda física, o viceversa, yendo a la tienda física y medirse y buscar, y después buscarlo a través del online. Entonces puede ser el online un canal de contacto más y de generación, digamos, de awareness y atención al cliente para mis marcas. Y el tercero no es barato porque hay que invertir, y hay que invertir y invertir en el largo plazo. Veo muchas iniciativas de muchas compañías multinacionales apostándole a los desarrollos de tecnología y comercio electrónico, pero al cabo de dos años, por mucho, los matan porque los evalúan con las mismas métricas financieras, que es un negocio, digamos, por y pues es muy difícil que así lo miramos. ¿Cuál es el desafío de pensar en el futuro? El desafío de pensar en el futuro es que tendemos a ver el futuro como una proyección del presente. Y para esto, un ejemplo muy claro son los supersónicos. ¿Quién se acuerda de los supersónicos? Entonces ellos se imaginaron muy bien cómo iba a evolucionar la tecnología en los supersónicos. Pues recuerden que cuando les hablaba yo de las seis categorías, en un inicio hablábamos de temas culturales, de valores ambientales y de intereses que iban también a evolucionar. Entonces en ese sentido, ¿dónde fallaron los creadores de los supersónicos? Que ellos se imaginaron un mundo con tecnología, donde se trabajaba con pantallas, pero no evolucionaron los valores de la sociedad. Entonces el señor seguía llegando a fumarse su cigarro en la casa, su mujer lo atendía y llegaba con un martini y se lo servía, y adicional la robot que limpiaba la casa tenía un menotipo de mujer. Entonces evidentemente ahí es donde debemos considerar que la proyección del presente, la proyección del futuro no la podemos ver bajo todos los estándares que estamos viendo en el presente. Y en ese sentido, como no podemos ser buenos en todo, para pensar en el futuro debemos hacernos tres preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿Qué fuerzas de cambio están transformando el sector o mi categoría? Para una empresa pueden ser unas fuerzas de cambio, para otra o otras, y debemos poder preguntarnos qué está transformando mi sector y mi categoría. Y después de saber qué las está transformando, debemos preguntarnos cuáles son los escenarios futuros en los cuales mi compañía hoy va a posicionarse y va a entrar a jugar. Y adicional, pues en esos escenarios futuros, qué oportunidades y desafíos surgen hoy para nuestra empresa y cómo los vamos a trabajar. Y cuando se habla de ejecutar, personalmente me gusta mucho un modelo de Design Thinking que tiene la Universidad de Stanford, que habla de cómo vamos a ejecutar nosotros las ideas del futuro de la innovación. Primero, vamos a solucionar un problema, pero si yo no empatizo con el problema es muy difícil que yo sepa ese problema, realmente si es importante o no. Si yo estoy pensando en un problema que le voy a solucionar a la gente, y esa gente con la que se lo voy a solucionar, yo no tengo ni idea de quién es, ni qué está viviendo en ese momento, pues va a ser difícil. Para pasar al segundo punto, pues yo debo enfocarme en por qué es importante ese problema, poder lograr converger en varios perfiles dentro de la compañía para generar ideas y entender cómo vamos a resolver ese problema. Y el cuarto punto no es lanzarnos que con las ideas vamos a hacerlo masivo y escalable, sino debemos prototipar. Aquí creo que más adelante van a venir emprendedores del sector tecnológico, y ellos sí que saben de eso, de prototipar, de iterar y de hacer ajustes en sus ideas para testear y entender antes de escalar qué es lo que está funcionando. Entonces básicamente ya para terminar, necesitamos un enfoque que pase de enfocarnos exclusivamente en mercados y fuentes de crecimiento existentes, a mirar nuevas posibilidades de mercados y nuevas posibles demandas que están existiendo hoy en el mundo. De un foco exclusivo en los cambios de negocio, a ver el sistema completo en el que yo participo. Si yo participo en el sector del turismo, por ejemplo, ¿será que solo ese sector en el que yo participo estoy compitiendo con otro montón de alternativas de entretenimiento? De innovación incremental dentro de mi sector a ver innovación disruptiva, innovando en categorías que vienen en crecimiento que yo hoy, por ejemplo, no participo, responder a lo que los consumidores necesitan hoy, a poder anticiparnos a lo que necesitan mañana, y esa anticipación, pues poner los datos sobre la mesa para poder tomar decisiones. Y ya para terminar, en cuanto a la gente que vemos en investigaciones que hemos hecho desde Cantar, en varias compañías, hemos definido estos seis puntos que son muy importantes a trabajar con la gente. Primero, definir metas claras y lo que se espera de ellos. Y definir metas claras tiene que ver con definir metas realistas, es decir, ponernos objetivos que sean logrables en el tiempo, basados en números y en datos de lo que es el tamaño de mercado que hoy se representa. Yo veo todavía muchas compañías tomando decisiones a estómago sin tener datos sobre la mesa del potencial de mercado. Un segundo punto, cambiar tareas y proyectos para evitar la rutina, mantener ocupada a la gente que se aburre muy fácilmente con un proyecto que dura mucho tiempo. El tercer punto, pasar de un modelo competitivo a un modelo colaborativo en donde todos puedan aportar ideas. El cuarto punto es súper importante y es ya no hay más empresas o las empresas que quieran mantener sus jerarquías, seguramente no van a traer talento. Ya se habla de no I work for, sino I work with a company. Ya no trabajo para una empresa, sino con una empresa. Brindar opciones para que puedan aumentar la base de conocimiento. Entonces, compañías que no inviertan en desarrollo de conocimiento de sus personas, pues evidentemente van a quedar rezagadas. Y un sexto punto y es aprovechar el conocimiento de los de más experiencia para que se los trasladen a los más pequeños y cómo generamos espacios donde los más pequeños que vienen con menos experiencia pero nuevas ideas, se las trasladen a la gente, digamos, que tiene mucha más experiencia. Entonces, pues, mil gracias por el espacio. Esa era lo que les queríamos dejar hoy. Ahí tienen las redes de Cantar donde publicamos información. Y mis redes, porque constantemente estamos poniendo también datos. Música 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 Música